Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando en este... ¿En este qué día estoy? Miércoles. En este miércoles que yo voy de culebrón en culebrón. Fíjense que en estas elecciones voy del culebrón del documental de Claudia Sheinbaum a el Congreso de Nuevo León, donde ahorita ya deben de estar saliendo de los escombros que dejaron durante la tarde. ¡Ay, cuánto pleito! ¡Qué barbaridad! Oigan, y ya pasaron de los adjetivos a, no sé si las caras y gestos o a las imágenes terribles, pero ya van a ver cómo se puso esto, se están peleando. Siempre jóvenes en Morena ya repartieron los premios de consolación, les tocó a todos. Mira, todos los que compitieron para algo y no les dieron, les dieron senaduría. Hay varios ahí, luego hablaremos de uno, pero Sácil de León, Ricardo Sheffield, Carlos Lomelín, Nacho Mier, todos ya agarraron candidatura del Senado en Morena. ¿Qué tal? Pues vámonos entonces a ver el resumen con la pluma de Daniel Sánchez. Dice Claudia que su precampaña va de película. Estamos arriba en las encuestas porque nosotros queremos a nuestro movimiento, porque nosotros vamos a seguir manteniendo un gobierno del pueblo y para el pueblo. Honestamente es al revés, porque es el pueblo el que mantiene a los gobernantes. Por su parte, la señora X sigue echando la pobreza por delante. ¿Rayos? ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¡Ay, se aflojó mi cinturón! Y después, claro, las habladas. Toda mi vida he venido de atrás. Toda mi vida, nada ha sido fácil para mí. Samuel de García dice que ya acabó la obra de cuchillo, entonces imagínese, miente mucho. Y mientras Xochitl le tunde, Samuel le pone ritmo a la contienda. Ya me quiero ir otra vez de robal por todo el país, con esta musiquilla. Es normal. Rico frío, sacar chaquetas. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. ¡Ay, este es Samuel, Samuel, Samuel! Bueno, hoy se la pasó pelea y pelea en el Congreso, pero bueno, a eso vamos después. En un evento en Nayarit el día de ayer, oye, se puso muy flamencos a los panistas. Les dijo de todo. ¿De verdad? Qué insultiza, oigan. Incluso le tocó a Alito Moreno al presidente del PRI. Bueno, no incluso, él fue el primero. A ese siempre, ¿no? Sale Xochitl y sus voceros. Vicente Fox, Alito, Marquito y Calderón. El sonso, el borracho, el marihuana, el mentiroso y el corrupto. Ellos fraguaron una... Pues un Frankenstein. No, pero con el que sí está en contra, en contra, Gacho, es contra el expresidente Vicente Fox. Se metió con Mariani. No, pues claro. Oye, pero se llama ahora Vicente Fo. Fo. Porque ya no tiene X. Bueno, la cuestión es que dijo que eso que seguramente consume, yo nunca lo he visto contigo. No nos consta, pero él dice que algo consume y que ya lo dejó noqueado. Que por eso hace las cosas que hace. Fox, el que ya no tiene Twitter. Yo creo que ya la marihuana lo dejó completamente noqueado. Qué bueno que ya mi compadre Musk se lo quitó. Mi compadre Musk. Oye, pero regresando a las cosas que deberían de ser serias, porque aquello se convirtió en una cosa, parecía corrida de toros, allá del sangrerío y de las insultizas en el Congreso de Nuevo León, porque Samuel García regresó a sus funciones. Mira nada más estas imágenes. Por dos días. Bueno, hubo reporteros que tuvieron que salir despavoridos porque ya temían por su vida de cómo se puso esto. Era como discoteca. Porque básicamente, pues Samuel García como que tenía muy planchado el arreglo, incluso con unos peristas que ya se estaban desdiciendo para apoyar al interino que él quería dejar y pues se le arrugó el arreglo. Ah, qué bueno que el arreglo, Moni, porque otras cosas me hubieran preocupado. Después, bueno, no sé, la bronca que se armó y luego lo agarramos porque saliendo de ahí él tenía un evento para encender el árbol. En la macroplaza. En la macroplaza. Y ahí lo agarramos, mire. La gente en un momento ciudadano no es como el PRI, no son porros. Nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que puede ser un autoboycott. Que voten lo que quieran. Yo estoy seguro que el tribunal les voy a ganar. Ay, no. Después de eso ya todo lo que yo diga parece el hay, pero no, no lo es. Fíjense ustedes, el día de ayer decías que Xochitl Motorizada llegó a la Nahuac tarde, pero presta. Y llegó, Vicente, con todo y sus cartelitos. Pero ya como clase. Porque fíjate que ha decidido que quiere describir de manera gráfica la elección. No sé, ustedes díganme. Definió a Fosfofosfo, definió a Claudia como gusano. ¿Cómo? Yo siento que eso es violencia política de género, la verdad, porque además los gusanos se resbalan. Pero luego también se convierten en mariposas. Bueno, pero espérame, se arrastran en realidad. Entonces, pues yo no sé, pero esto ya se puso color muy feo, verde al menos. Van a tener tres opciones. La disquenova política, que es esta. La vieja política, que es esta. O a una vieja chingona. No dijo nombres, Caro, nunca. No es necesario, Vicente. No es necesario. Yo sí lo sentí ofensivo porque, insisto, un gusano se arrastra y no me gustó. Y agarró esta foto, ¿te acuerdas? La que salía Claudia un poco así mal en un avión. Y pues está medio feo el asunto. Ahora, si le fueran a quitar su cuenta de X por ejercer la violencia de género como la está haciendo Fox, pues nosotros pensamos que tiene una salida. ¿Cuál? Porque en todo Oruga siempre hay una mariposa, ¿ves? Ah, qué hermoso. Ah, es un arco muy bonito. Es Claudia la Oruga. Qué cosa. Oigan, déjenme decirles que en la Nahuac empezó de pronto un hashtag, que eran los acarreados, pues no sé, los acarreados nice. Los fifís. Los fifís. Ajá. Porque se quejaban que hubo un comunicado de la dirección para que todos los becarios tuvieran que asistir. Ahora, dicen que hay pruebas, pero la única que parece medio contundente, ay, son los que se durmieron mientras veían la presentación, se echaron su siesta, estaban cansados, comieron, no sé. Mira, fíjate que en mis tiempos le llamaban a eso la jetita. El coyotito, el coyotito. El coyotito, claro. En la universidad siempre se atodoja con un ciudadano. Sí, claro, pues sí. Oigan, pero ya temprano en la mañana se nos fue Xochitl la Reynosa, ya tuvo su eventazo, lo hizo en un hotel allá, junto a toda la gente, y pues dijo, a mí la que no me cae es la señora de enfrente. Esa es la forma en la que ella le gusta decirle, porque no es capaz de pensar, dice. La señora de enfrente va a obedecer instrucciones, porque ella no es capaz de pensar por sí misma. Ella va a Palacio Nacional a que le digan qué hacer, porque está acostumbrada a obedecer. Oye, le están cambiando el Lucas. Está buena esa modalidad de cuera chaleco. Oigan, ayer estuvimos platicando del documental de Claudia que se estrenó en el Teatro Metropolitán, gran evento y demás. Bueno, resulta que ya en las redes lo que más llamó la atención del dichoso documental o infomercial de 50 minutos fue una parte donde su propio hijo cuenta una anécdota de cuando le avisa a Claudia Sheinbaum que va a ser abuela. Y entonces ella baila. Mira, vamos a ver el bonito momento, porque esto rompió las redes después. Es genial. Este es el estilo de Pide la Rila, de Pide la Rila, de Pide la Rila, este es el estilo de Pide la Rila, de Pide la Rila. Y sí, por supuesto, les dije, se la acabaron con el baile. Luego, también ayer platicamos que estuvo en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum y que nadie sabía qué. Bueno, hoy, en lo que ella hacía su trayecto hacia Querétaro en el auto... Todos imaginábamos a qué iba. Pues sí, pero ella dio su explicación. Dijo que tenía que ir a entregar unos papeles al secretario particular del presidente. El testamento, el testamento. Pues no sé, que ya se lo encontró de casualidad en Palacio. ¡Ay, de casualidad! Y que compartieron, que no hablaron nada de política, que compartieron recetas, que le... ¡Ay, qué lindo! ...series de Netflix. Se preguntaron por los hijos. Los niños, todo. Y algunas cosas que abrigan más para el frío y todo. Así lo explica ella, que qué hizo con el presidente ayer. Me dijeron, ¿no está el presidente? Entonces, pasé a verlo. Saludé. Me habían dicho que estaba hablando de pie. Entonces, pasé a ver cómo estaba. Aproveché para preguntarle por Beatriz. Después, por Jesús, obviamente. Y él me preguntó por mis hijos. Ha de ser la primera vez que dos políticos se reúnen y no hablan de política. Una cosa muy extraña. No, y que la nariz no le dio al celular, ¿eh? Bueno, les decía que iba a Querétaro y a Guanajuato, donde tuvo eventos. Y lo interesante, y está muy bueno, es que ella dice que todas las encuestas que ve, tanto de Querétaro como de Guanajuato, que son estados donde el pan tiene un dominio fuerte, ella dice que no, que ya está marcando 10 puntitos, una cosa arriba, que le barre bien, y que ya se vio que van a ganar esos estados panistas, que los van a pasar de azul a guinda. Cuando se hace una encuesta en Guanajuato, Morena está 10 puntos arriba del Partido Acción Nacional. En todos los municipios es un clamor que quieren que siga un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Oigan, ¿y qué creen que nos centramos el día de hoy? Ricardo Anaya vuelve. ¿Cómo? ¿Vuelve a buscar una senaduría? El excandidato a la presidencia. O sea, yo tengo muchas dudas al respecto, porque ya les decía, yo no sabemos si puede entrar al país o no puede entrar al país. ¿Va a ser legislador migrante? ¿O cómo le piensa hacer? ¿O de plano quién lo va a suplir? ¿Quién sería su suplente? Pues lo suplirá desde el día uno. O lo meten en una cajuela. ¿Y luego? ¿De todas maneras estás en territorio nacional y si no puedes pisar territorio nacional? El chiste es llegar, tocar básica y... Sí, pero primero que se lo den. Oye, pero para la gente joven, ¿quién es Ricardo Anaya? ¿Quién es Ricardo Anaya según Campañando, que quiere llegar a la senaduría? Aquí lo tiene usted. Campa Channel presenta Excavando en los anales de la historia. Ricardo Anaya, el joven maravilla. ¿Alguna vez este huaixigan fue una promesa de unidad? ¿Quió ser presidente? ¿Verdad que el PAN va a ganar la presidencia de la República en 2018 y que le va a ir muchísimo mejor al país? Pero ni haciendo prácticas que los comunes votantes hacen, lo logró. Hoy quiere regresar en forma de senador, pero ya es conocido como... Ricky Ricky Canayín. ¡Ay, no, qué barbaridad! Oigan, ¡Batman! Va a tener curul. Estoy amalando de Omar García Harfuch. Primero ven que dijo que igual, y después de que le cedió su lugar a Clarita Brugada, que no iba a buscar algún cargo, no, 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 ya se inscribió. Va al Senado, nos dio la noticia. Felizote, ¿cómo de que no? Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses. Fíjate, Mónica, ya están muy ocupados justamente en el Poder Legislativo para sacar su nueva publicación, El Catrín, porque teniéndolo a él y todos los suspiros que levantaba, pues sí, necesitan tener esta revista legislativa, El Catrín, tus derechos de guapura y todas esas cosas. Oye, pues con algunos perfiles en el Senado yo creo que sí llenan la revista. Pero aunque él se sienta muy guapo, el que está haciéndose más popular es Santiago Otahuada. ¿Cómo? El alcalde con licencia, Benito Juárez, es que ya no sale de Iztapalapa para hacer campaña. Hace bien, porque los de Benito Juárez pues ya van a votar por él, ahora necesita que voten por él los de Iztapalapa. De ahí no sale y les dice que les va a mejorar la calidad de vida. Además, ahí hay más. El caso es que va un día sí y otro no, miren. No me voy a salir de Iztapalapa, porque quiero platicarle a todos los vecinos de Iztapalapa otra historia, otra realidad, otra manera de salir adelante. Tenemos que aspirar a vivir mejor y que eso en este proyecto les estamos ofreciendo. Nada más le vaya. No, ya con agua, ya con agua, te juro por mi alma que es vivir mejor, ¿eh? Nada más. Pues yo sí me ando yendo a Guanajuato, A apoyar a un amigo que quiere ser visitante. Ándale. Ah, ya Juan Pablo. Ah, Juan Pablo. Deja, sí. Lleven a Mónica Garza a Guanajuato, ya saben, invítenle algo. Ay, sí. Una charamusca, una cachetada. Son ricas, dulces. Lleven a Mónica Garza. La charamos de Mónica Garza. margen de B Flag Custom